Bueno, hola racita, ¿cómo están, parceros? Estamos haciendo la compra. Vamos a grabar un video bien divertido, parceros. Conociendo un supermercado mexicano por primera vez. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Y nuestro primer mercado, mi raza. Aquí ya estamos viendo algo raro que no había visto yo en Colombia. Eso yo no lo había visto. Así que espero que lo disfruten. Y bueno, vamos a ver qué compramos y vamos a ver qué diferencias hay con los supermercados de nuestro país, parceritos. ¿Qué comenzamos, Jimmy? Machitos, para nosotros es muy raro que esa gaseosa se llame Squirt. Sí, 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 sí. Aquí no, chiquis, triquis. Es la gaseosa favorita de Jimmy. ¿Pero qué coño está haciendo? Estamos en la zona de comidas. Hasta ahora todo muy normal. Ya están las verduras y eso. Ah, eso sí le gusta, no, desgraciado. Mientes, mientes. Vamos a llevar una de estas, vea. ¿Se acuerda de estas? Los que nos regalaron. ¿Cuánto vale? 45 pesos. Llevamos unas para repartir, ¿o qué? Estas papás son re agradecidas. Pero, 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 ¿cuánto es en pesos? En plata, pensemos en plata. Los pesos son plata. Casi 3 dólares. Casi 3 dólares. Están... 9 mil. No es tan barato. No es tan barato, parcer. No es tan barato. Y vea. Panadería. Vea, de este fue el que hicieron los tenis. De este pan fue el que hicieron los tenis. Probémoslo. Probémosle. El pan de concha. Este es ese, este... Cuidado con Jimmy. ¿Siete? Cuidado. La dona. Cuidado. Ah, la dona. Él no puede ver una forma esférica con uno. Llevamos uno, ¿qué? ¿Para probarlo? Sí. Ahí ve. ¿Y qué? ¿Cómo lo cogemos? Me interesa al señor. Buenas. Digo, para coger un pan concha, ¿cómo es? Para coger un pan concha. ¿Con las pinzas? Sí. ¿Y la charola? ¿Y la bolsa? ¿Qué traes aquí? Ah, ok. Ah, dale, listo. Ay. Qué bendición. Bueno, miren. Estos son los panes que venden acá. Uy. Es México. Uy, qué chingo. Venga, grab, es como coge el pan concha. Ay, parce, pero es que eso está brutal. Eso. Vamos. ¿Y eso se calienta, señor? Lo puedes calentar o lo puedes rellenar de mermelada. ¿Rellenar? Uy. De eso hicieron unos tenis, ¿cierto? Pensante. Ándale, sí. Oscar. Los adidas. Los adidas, concha. Adiconchas. Qué genial, los adiconchas. ¿Cuál es de los dos el pan de muerto? Azucar y azúcar. No, azúcar. También es dulce, pero no tanto como el azúcar. Azúcar, 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 azúcar. Sugar. Vamos, papi, por primera vez. Ay, ay, ay. Mira, otra zona de panes, güey. No mames. Qué lindo. Ay, miren, venden el pan ya porcionado. Mira este tan bonito. Novia de bizcocho. Mira acá, el pan ya está porcionado. ¿Cómo se llama ese? Uy, ay, ese con chocolate. Uy, parce. Está brutal esta zona. Brutal. Súper genial. Ay, mira. Ay, estas galletas sí son ricas, Jimmy. Lleveme un poquito, pues. Claro que sí. Pollito, parce. Vea. Todo lo que tiene que ver con carne. Veamos los precios. ¿Cómo está? Uy, parce. Acá como venden de diferente la carne. Sí, sí. No mames, güey. 57. Ah, esa lo podemos llevar, no. ¿Cuánto vale esa? 85. Uy, se ve buena, parce. Mire este. Chorizo verde. ¿Un qué? Chorizo verde. ¿Un chorizo verde? ¿Qué es eso? ¿Cómo que verde? ¿Este es mejor? Ah, bueno. Este fue bueno. ¿Ranchero? ¿Ranchero? Ranchero. Bueno, gracias. Muchas gracias. Y estos son los famosos chicharrones. Los chicharrones de acá de México. A 35. Esto en Colombia no... Esto sí no existe en Colombia, parce. Esto sí es muy diferente. ¿Cuántos tramos tiene? Muy diferente. Y hay mucha variedad de papas. Sí, 500. De papas a la francesa. En Colombia también no es... O sea, la variedad no es mucha, ¿sí? En cambio aquí hay muchísima variedad. Acá hay mucha, 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 mucha. Mire, todo ese congelador está lleno de papas a la francesa. En Colombia, ¿no? En Colombia son muy pocas las marcas. Bueno, esta ya es toda la zona de verduras. Ya hay que llevar tomatico y cebolla, parce. Bueno, esto también ya... Bueno, aquí la mayoría... Aquí está lo que le gusta. La mayoría de estas las conocemos. La mayoría de estas las conocemos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Tuna. Ah, eso fue lo que nos dieron a nosotros, ¿no? Eso es lo que le gusta. Tuna. Eso que es una benvenena. Una benvenena. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Así, Victor? Sí. ¿Qué hacemos para...? Y cebollita larga y cebollita... ¡Uh! ¡Hijo de su chinga! ¡Uy! ¿Ya vio esto? Espere. ¡Mire la cebolla! Sí, ahí también es re grande. Parceros, pero es que las de acá están gigantes. Ve a ver, eso es tan grande. Parceros, así no son en nuestro país. En nuestro país las cebollas no son así de grandes. ¡Uy! Son muy grandes. Es un tubérculo. Bueno, llegamos a otra zona que esto no existe en nuestro país. ¿Cómo se llama eso, Jimmy? ¡Uy, mango! ¡Himaca! ¿O sea, es como una papa o qué? No sé. No, pero no. ¿Cuánto vale? ¡Himaca! 27. Yo no creo que eso sea papa. Bueno, mi raza, ¿eso qué es? ¿Eso es plátano? Ah, sí, es plátano. Sí, sí. Pero macho, Jimmy. O sea, que eso es banano. No. ¿No? Menos raza, está ya toda la zona. ¿De...? ¿Eso qué es? Es como atunes. Atunes. Mira mi huevo. Dulce. Ah, ahora está esa valentina, vea. Dulces. Está esa valentina. ¿Dónde? Ah, esa nos la regaló un suscriptor, parceros. Es muy deliciosa, nos gustó mucho. La caca no es menú huevos. No, no. Bueno, miren esta zona. Ah, estas zonas de quesos. Es que es difícil. Uy, parce. ¿Cómo así? Esto es muy grande, chino. O sea, que hay supermercados más grandes que este. Esto está muy grande. Una ciudad. Sí, a lo bien. No tenemos pesos colombianos. Vea, parceros. A ver. Vea, Oscar, ¿qué es esto? Eso es picante, güey. Eso es chile guajillo. Chile guajillo. Vean, parceros. Aquí vamos a llevar el arrocito. Aquí hay panela, vea. Aquí hay panela. Una manera también peculiar porque en nuestro país no la venden así. La venden de otra manera. Empacado de otra manera. El frijol. Ay. Eso es frijol. Llegamos a otra sección. ¿Qué es eso? O sea, aquí venden panela. ¿Eh? Sí. Tamarindo, tamarindo, Jimmy. Tamarita granel. Eso es que le hacen las aguas. Aquí venden. Sí, mire, mire, mire. Claro, mire, mire. Mire los tarros. Mire los tarros. De estar a la papa. Papá, yo llevamos una copa. Bueno, eso tampoco existe en nuestro país. Eso es nuevo para nosotros. Esta es toda la zona de... Uy, mire esos doritos. Esos doritos tan grandes y no los venden allá. En Colombia. Uy, ese paquetote, oye. Qué paquetote. Y de... Y de dorilocos y... Los takis. Y los takis. Paquetes. No, esos paquetes no los venden de takis allá. Uy, sí, acá comen harto, harto, harto. 48, es barato. Es muy económico. Chocomil, yo he escuchado esto, pa. Chocomil. Yo he escuchado esto, pero... Con banano, vea. Ahí dice, con banano. ¿Qué la caca venden mil? Bueno, venden unas pisticas chidas. Jimmy, oiga, oye. Jimmy, mami, yo quiero una pista de Hot Wheels. Se la gana a Cristo. Este supermercado... Ay, ya está... Uy, está... Uy. Uy, pana, no. Esto sí no es tan Colombia, parce. No, eso es tan grande si no lo venden en Colombia, pana. Y los frutbolos. Mire, esos frutbolos tan grandes, para. Miren esas azucaritas, vea. Esas azucaritas son café. Mire, azucaritas en Colombia son de otro color. A serio, no, es que... Sí nos impresiona porque es que el tamaño sí es grande, en serio. ¡Qué rico! Ustedes venden productos muy grandes. Estilo así estadounidense, porque no, en Colombia no. No, en Colombia no, 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 no. Sí venden, sí venden todo muy parecido, pero el tamaño es un poquito más reducido. Encontramos otro fenómeno, otra cebolla gigante. ¡Shh, parce! Es que son re grandes así, joder. Joder, mal, mexicanos. En Colombia jamás yo había visto eso. Eso es lo que usted comió hoy, parce. Esto. Eso se llama... Nopal. ¿Ya como? Nopal es... ¿29? Eso es muy barato, güey. Sí, barato. ¿Y eso fue lo que yo comí relleno, parce? ¿Esto? No. Puede ser. Sí, claro. Yo creo que les voy a comprar también en ese mercado que nos decían hoy que caía al lado. ¿Los huevitos? Sí, huevitos. ¿Ah, cómo? 75. ¿Ah? 75. 75, barato, no es tan caro. Sí, los huevos están baratos. Sí, es barato, es barato. ¿Cuál? Ya, un aromentizado. Sí, es barato, que yo tengo que utilizarlo. No, mamme. 100, barato. No, se tiene que utilizarlo, es este, vea. Está en la zona de ropa, ya, parce. Un ray, vea. Se tiene que utilizarlo. Un ray. Contra todas las infecciones. Un veneno, contra la fuga, contra la chucha. Esto es muy grande, pan. Esto tiene de todo. Tiene de todo este supermercado. Demasiado completo. Muy, muy completo. La fila que hay para pagar. ¿No está? Ah, este es el que a mí me gusta. De acá no me dejaba un rey. El mercado de los machinos. Qué porquería de mercado. No, pues es básico, ¿no? Es básico porque vamos a comer mucho en la calle. Porque como vamos a comer tanto en la calle, esto es más que todo como para desayunar o en la noche. Parcelo, estamos preocupados porque trajimos mil pesos y si da más que... Nos toca sacar los bananes. Nos toca sacar los bananes. Nos toca empeñar a Jimmy. Empeñarlo. ¿Cuánto nos dan por esa calva hoy? Esa calva vale, vea. Nos toca pagar para que la lleve. No, machitos. Es un mercadito muy suave. Como para, como le dijimos, para comer en la noche si un día no podemos en la calle. Como para desayunar de vez en cuando. Y tener ahí un respaldito de comida por si a uno le da hambrecita. Bueno, ya vamos a pasar a ver cuánto es. Bueno, vamos a ver cuánto factura eso. Y toma. ¡Ja! No le dije. No le dije que se iba a costar más. 160. 60, ella se acerca Peppa, 200 Jimmy, Jimmy, Jimmy va a tocar darle empeñado Jimmy, me gusta que le hagan un impacto, Jimmy no mire mal, da por ahí 700, Jimmy, yo creo que da por ahí 700, no, no señora, no, ustedes no entregan bolsas, ah bueno, sí, 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 por favor no la factura, bueno, sí, gracias, sí, claro, ahí sí cabe todo, sí, 500, 580, los huevos iba a tocar llevarlos, 600, como empacamos todo esto, y termina y culmina en 700, no, sí, 700, es para lo que yo dije, más o menos, eso, 700, 700, aquí está la reina empacando, veala, la reina, eso, empaque pues, pero como les pareció el primer supermercado que visitamos de México, bueno, estamos perdidos todavía con el peso mexicano, no lo podemos entender bien, sentimos que no rinde, ¿cierto? no lo podemos entender, sí, sentimos que no rinde casi, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ya es grande, es bien grande este supermercado, tiene muchas cosas, bueno, esperamos que les haya gustado el video, mi raza, que lo hayan disfrutado vamos a hacer la comidita ahorita vamos a hacer en vivo, haciendo la comidita y bueno, esperamos que sigan viendo todos los videos que estamos subiendo de México, así que no, haciendo más por el día de hoy, como siempre, decimos gracias totales chao mi raza si no se suscriben soy Machito, no se los perdonaré a los machitos se respetan a los machitos se respetan